Que rollo anda profesor, miren Como queda esta madre Me traigo agua pero no lo voy a agarrar hasta que ahora me regreso Andamos aquí, esta madre se llama Este lugar se llama La Lima Esta como unos 18 Tirándola a 19 kilómetros De valles De mi casa me queda como 24, 25 Que ahorita va a ser de regreso Ahí dice Fuck No, no alcanzo a enfocar esta madre Paso en el camionete diciendo que vende Escuchen Y luego dice que colchones ortopédicos Y así yo anda Pues Ahorita me voy a regresar Voy a tomar unas fotillos por ahí en el camino Yo me vine por ahí Me vine por aquí por terracería Por eso traigo chingos de lodo en la bici Vean como quedan mis piernas Y la otra Así que ahorita voy a llenar el camel Me iba a ir por allá Pero dicen Que son menos kilómetros Por acá Y si es cierto Yo creo que por acá son como 11, 10 Y acá son más Son como 18 Pero hay chingos de lodo Es lo que lo estoy pensando Y eso no hay problema Pero a veces Como que me quiere atascar Pero dije Nada ni madres Te voy a dar Entonces Ahorita yo creo que me voy a regresar por ahí No voy a llenar mi camion Voy a descansar tantito Allá me voy a ir de regreso ¿Qué más les iba a decir banda? Pues al rato No, no voy a salir banda En serio que no tengo ganas Quiero descansar Pero bueno banda Miren Tengo la sierra Ya de hecho miren Si cruzo tres calles Y empiezo a subir sierra Esta es la sierra Que divide a valles Con Río Verde Me parece Dicen que son como Tres tramos de montaña O sea que cruza esta Y otros Otros tres tramos de montaña Por allá Pero pues si está bien cabrón Y luego dicen que por aquí Salen Este No Tigre Sino Como gatos montes Algo así Que dicen Y por eso si ven allá Medio pelancito Es porque ya siembran caña Y no tienen ganado Porque dicen que se comen el ganado Y así Pero pues yo ya había venido aquí Banda No es algo nuevo Por eso les enseño Pero ahorita ya de regreso Ya Voy a descansar tantito Y ya me voy Ya banda Vamos de De regreso Vamos a ir por la carrasaria Está aquí Creo que va a ser una antena Para el que haya enseñado el teléfono Me parece Este Vamos a ir Despacio banda Porque No tenemos prisa Y este No me quiero lastimarme Una de las piernas En la calle Pero pues Como quiera Me voy a ir Un poco rapidito Como vayan a ver Es una bajadita Está con madres Bueno lo voy a seguir grabando Para que no diga La verga Ya me andaba cayendo Pero Está chingón Por aquí Este Pues hay personas Que Que no conocen valles O son de valles Y no conocen Tan siquiera Por acá Estos caminos Pero Está chingón Manda O sea Pueden ver vegetación Pueden ver Todo el pedo Obviamente Vacas y animales Puedes ver En cualquier rancho Pero No es lo mismo Andar en carro Que Disfrutar todo el pedo En Disneyland Es muy diferente Este Por aquí Llega un pedacito Donde quería tomar Unas fotos Ay wey Es que está medio feo El camino Este Ah Y otra vez Hay veces que me preguntan Wey no mames Te da miedo No te da miedo Irte solo Mamá Me mandan Aquí no hay nadie Y me dicen No que trae salida Algo No sé Siempre he dicho Que debemos tener miedo A los vivos No a los muertos Déjenlos en paz Esos vatos Este Pues Hay un pedacito Anda por aquí Me parece Bueno No hay nadie Aquí está bonito El camino Anda Aquí Lo voy a grabar Donde está enfrente Ah Donde quería tomar Unas fotos Para enseñárselas A una amiga Y a mi hermana Pero no me acuerdo Pero bueno Ahorita les voy a seguir Grabando Todavía sigamos aquí En el recorrido Pero miren Esto es lo malo Que O sea No es mucha gente La que vive aquí Este bajado está mamalón A ver si la puedo bajar Con una mano No es mucha gente La que vive Por aquí Pero La poca gente Que hay No tiene como Los hábitos De Limpieza Que tenemos todos En nuestra ciudad O como estábamos Acostumbrados Es lo malo Pero es muy raro Ver por aquí De hecho Ya tienen sus maderitas Y ponen la basura Ahí encima Se los hubiera grabado Y ya va a una camioneta Y la recoge Porque Pues Poco a poco Se va haciendo más basura Creo que era por aquí Donde quiero Toma las fotos A ver Ahorita ya encontré el lugar Bueno Entonces ya Vamos a regresar Ya te dicen las fotos Toma las fotos Ahorita yo voy a tomar otras Es que hay unos lugares Bien chingones De güey Hay unos lugares Bien chingones Pero O sea Si lo puedo hacer Solo Ahorita las fotos Que toman Así estoy yo solo Pero no mano O sea Si viniera Julio O Mone A ayudarme Si estuviera con madres Porque Así es más fácil Güey Pero digo Que aquí está el camino Bien raro Y este No pero que no les No les No les No les Ustedes van Si no me voy Rebotando Vean Este pedo Chingos de piedra Dicen que aquí Cruzaba un río antes Pero pues ya saben Se ha ido a quemar Y la chingada A la verga O sea Que bien cabrón Le voy a hacer Todo este pedo Con una mano Para que vean Que le estoy Yo soy chingoso Este Pues nada Dicen las fotos Tengo unas fotos Aquí hay un arroyito A ver Que se escucha What the fuck Este No creo que se me subieron Ya ni me acuerdo Como me vine Bueno o sea Si me sufre el camino Pero aquí No espero No me voy a hacer Voy por el medio A la madre Vean como se me regla No soy yo Esto es lo que te puñetea más Esto es lo que me gusta De la montaña Le digo De la montaña Es diferente Este Pero bueno Ay jue Todavía me falta camino Apenas voy a empezar Apenas yo con un kilómetro Cacho Andan como diez Pero vean Pinche camino Está de la shed aquí Y así otro pedazote Está ahí enfrente No mala idea Puta me canse Aquí también hay otro lugar Donde quiero tomar fotos Así que Aquí los dejo Y cámara Por si se cae Que caigan A la pechina Ya Llegamos Miren Me quemé De raja madre Ya llegamos Ahorita Quedamos así Pues Me estaban diciendo Quieramos entrar a la animación Pero pues Creo que siempre no Son como las diez y media Ay la madre Ay como quito este pedo Porque ya no aguanto Deberían de ver Cómo quedó mi bici Banda Quedó De hecho De su madre Chingos de Pueden ver Tierra y lodo Igual en la rila Quedó así Pero vean Que pedo Se va a ir mortal esto Pero bueno banda Ya más a rato Si salgo Les enseño A ver si va el Julio Tengo ganas de salir Con el Julio Pero pues a ver Que rollo Chido banda ¿Qué onda banda? Con el Julio Vergas Ah si se pone el taxi A la magisterial Pues que se vaya por esto Todo derecho Bueno Verga no liberé la memoria Hasta acá me llevo mi wifi A la magisterial por favor Buenas noches Y no vuelvas a llamar Que ella está escuchando Que ella está cumpliendo Y la verdad Mucho mejor eres que tú Si quieres oír los besos No vuelves a llamar 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 No vuelves a llamar